Comenzar a ganar y ahorrar con BetterWear es muy fácil. Inscríbete hoy como asociado y recibe catálogos gratis cada mes. Todos los beneficios especiales que tenemos para ti. Realiza tus compras desde nuestra app. Comienza a ganar en grande y obtén todos los beneficios BetterWear. Grandes ahorros y descuentos. Puntos BetterWear que podrás acumular y canjear por muebles, electrodomésticos y grandes soluciones sin gastar un solo peso. Ganarlos es muy fácil. Entre más semanas realices compras durante el catálogo, más puntos BetterWear obtendrás. Al ingresar tu pedido desde nuestra app, podrás elegir el obtener productos BetterWear a un precio de regalo. No te los pierdas. Además, invita a tus familiares, amigos y conocidos a ahorrar convirtiéndose en asociados. Entre más personas invites, más ganas. No te detengas. Continúa creciendo y ganando en grande con tu distribución. No pierdas más tiempo. Afílate ahora como asociado y comienza a ganar en grande.